Música Es Roberto Marrero, amigas y amigos, quien está con nosotros para esta parte final de la entrevista exdirector del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional hombre promotor del proyecto de la presidencia interina que así fue, bueno, por eso lo metieron en la cárcel por eso lo hicieron pulgar injustamente varios meses ¿Cuántos meses fueron? Año y medio Año y medio Año y medio Duro, ¿no? Pero valió la pena No, hermano, no, 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 no Sí, hermano, porque ahí está la lucha Cuando yo veo a un Juan Pablo Galipa echándole pichón y acompañando al presidente Guaidó y veo a los diputados que siguen conectados digo, yo no fui preso en mano yo no soy solo, somos un equipo y un país allá apoyando Bueno, bien, bien, bien Gracias por esa actitud Roberto, voy No ha sido poco polémico lo dicho Primero desde España, luego en su gira por Colombia y los Estados Unidos particularmente al lado de Iván Duque, el presidente de Colombia Repito, lo dicho por Leopoldo López de que aquí la gran procura, el gran esfuerzo para el año 2021 es la celebración de unas elecciones pero que hay que entender todo el mundo debe abrirse a entender que una transición ha de contar con fichas del chavismo y entonces pues brincan inmediatamente los críticos yo no voy a decir si tienen razón o no tienen razón pero hacen esta crítica ¿Cómo se puede llevar adelante un gobierno de transición con tipos que han sido cómplices o partícipes directos de crímenes de lesa humanidad, de estafa, la mayor expoliación que haya sufrido el tesoro de la república, etc. ¿Cuál es tu respuesta al respecto? Bueno, mi respuesta es que si tienen internet o vayan y busquen en Google un señor que se llama Mandela Nelson Mandela Premio Nobel de la Paz pero a Mandela no le dan el Premio Nobel de la Paz a él solo se lo dan también a De Kler porque Frédéric De Kler que era blanco, opresor y el líder de los blancos que oprimían a la mayoría negra se dio y hubo un gobierno de transición donde el propio Frédéric De Kler fue vicepresidente y Mandela no llegó de un día para otro y cambió a todo el mundo de hecho, es muy famosa una película donde se hace a modo de biografía como él mantuvo guardias personales de él blancos que eran odiados por sus amigos y sus compañeros del partido que eran afrodescendientes ¿Y por qué lo hizo? Porque él tiene que dar el ejemplo al país porque tienen que entenderse yo no puedo llegar y decir que aquí se acabó todo y todo el pasado y no hay chavismo y no hay madurismo más bien hay que aprovechar la pelea que hay entre el madurismo y el chavismo hay una interesante oportunidad para llegar quizás a un encuentro entre el chavismo y las fuerzas opositoras que queremos un cambio el concepto de unidad opositora está mal manejado y está sobrevaluado necesitamos una unidad para lograr el objetivo y si en esa unidad hay que incluir a parte de quienes hoy gobiernan pero logramos el objetivo de esta tragedia púchole ¿cuántas vidas nos salvamos Miguel Ángel? ¿cuánta gente nos está muriendo por un antibiótico? ¿cuánta gente nos está muriendo de mengua? ¿de hambre? el COVID es tan grave lo que pasa en Venezuela que el COVID es una pandemia mundial que ha puesto de acuerdo a todos los gobiernos del mundo y a todos los parlamentos y aquí tenemos no solo que no se pongan de acuerdo es que el gobierno de Maduro inventa un parlamento madurista no chavista en gran mayoría madurista con una asamblea nacional que es primera vez que no hay ningún militar en la presidencia de la asamblea nacional ni en la primera ni en la segunda ojo con eso aquí es un madurismo tratando de apartar un chavismo yo creo que en la transición y para eso son las transiciones aquí la hubo o es que aquí no fue la razaba el presidente encargado de una junta de gobierno y después vino el glorioso gobierno de Rómulo Betancur que en cinco años fue récord mundial en todos los índices de crecimiento como gobierno jamás alguno porque Rómulo fue un gran político pero como gerente no tiene comparación el mejor gobierno del siglo pasado sin duda fueron esos cinco años de Rómulo Betancur y ¿por qué se dieron? porque una transición donde militares y civiles hicieron un gobierno para ponerse de acuerdo e ir llevando poco a poco por eso es que nosotros hablamos del gobierno de transición porque creemos finalmente que es necesario porque sacar de golpe y parrazo 20 años de chavismo y ahora de madurismo creo que no es fácil hay muchas cosas que hay que recomponer fíjate que cosa rara en mí me mantuve varios minutos callado escuchando tu respuesta no te interrumpí porque ciertamente ese es un punto de mucha discusión en Venezuela un punto de mucha discusión gracias por tu respuesta ahora me dijiste en la primera parte de la conversación que en vez de estar ocupando tiempo mediático y esfuerzo mediático y periodístico en enlodar la imagen del gobierno interino se podía hacer un esfuerzo por grandes trabajos para saber cuántos miles de millones de dólares y cuántos de nuestras reservas en oro y otras otros activos de la república están protegidos porque son garantía el pueblo de Venezuela cuenta con ellos para su recuperación pero va a poder contar con ellos una vez que se logre el cambio político estamos abriendo 2021 acaba de instalar Nicolás Maduro una cosa que llama el asamblea nacional nueva asamblea nacional presidida por Jorge Rodríguez da muestras de unidad con el caso del esequivo salen todos es el momento de la patria este contra la corte internacional de justicia aquí está la nueva institucionalidad vamos a un nuevo diálogo pareciera que lograron una normalidad y Álvaro Uribe dijo pareciera haberse equilibrado normalizado Nicolás Maduro tú como sientes que estamos realmente para la lucha por la libertad en 2021 bueno esa perspectiva de que Maduro se ha normalizado es porque en esta asamblea lo que domina es la corriente madurista y eso es una observación adecuada lo que hay en esta asamblea es una mayoría abrumadora del madurismo no chavismo ni las fuerzas tradicionales que acompañaron al presidente Chávez pero eso quizás sea una debilidad y aquí no se ha logrado una negociación por dos factores Maduro nunca ha tenido la estabilidad para tomar una decisión por sí solo para llegar a una negociación así que todos los eventos anteriores no han sido simples teatros han sido que no ha podido llegar a un acuerdo porque cada vez que él trata de avanzar se lo sabotean porque él no tiene el dominio completo porque además él no ha tenido la sinceridad de reunirse con todos los actores que de verdad manejan el poder ya que tú sabes que él no puede sacar por fuera la familia Chávez el 4F los militares institucionales el ala más cubana de izquierda y bueno Silvia y Maduro en sí también son unos factores están tratando de reacomodarse si él logra ser reacomodado bueno él podrá ver como negocio pero lo cierto es que ellos tienen una grave crisis y necesitan ellos resolverla la crisis que tienen internamente es grave la crisis y aparte que no están logrando los objetivos porque lo que nunca calcularon es que el petróleo le iba a bajar la producción de un millón a 300 mil barriles o sea el país que ellos querían gobernar era un país con la producción de millón y medio barriles que incluso con sanciones era negocio pero hasta para los propios rusos un cambio en Venezuela es negocio porque apenas se vayan las sanciones y venga un gobierno de transición las propias empresas rusas que están facturando cerca de ciento y algo mil de barriles pueden ponerse en 500 mil barriles a muy corto plazo es decir casi cuatro veces mejor negocio y sin sanciones dígame tú y si hay algo pragmático es un ruso los rusos solo creen en el dinero no creen en otra cosa igual los chinos hay fuerzas empujando la transición en Venezuela Roberto finalmente tenemos poco tiempo todos estos asuntos políticos todas estas apreciaciones sobre la unidad todo lo de lo que puede estar intentando el régimen y el esfuerzo que haga el presidente interino y la asamblea nacional que ha extendido por un año más su vigencia por lógica elemental además con base constitucional topa con una gran realidad aquí con más de 6 mil por ciento de inflación con el decaimiento total del valor del bolívar con el tema de la pandemia y el colapso de las redes sanitarias pues la verdad es que la gente ya está muriendo de mengua en Venezuela la mayoría de la gente más del 90 por ciento en rango de pobreza más del 80 por ciento en rango de pobreza extrema ¿qué se puede hacer para reconectar desde el gobierno interino según tú entiendas con esa que era una de las principalísimas misiones que ustedes mismos anunciaron al mundo en enero del año 2019 es decir ir inmediatamente al socorro humanitario ¿qué se puede hacer para potenciar este asunto? No, sin duda la solución tiene que venir en el gobierno de transición lamentablemente el saboteo que tiene el régimen por desconocimiento porque son malos gestores y por la corrupción que manejan impide cualquier solución con un maduro en el poder lamentablemente el pueblo de Venezuela no va a haber solución hasta que llegue un gobierno de transición sin duda y no va a haber el despertar el reglamento de Venezuela no va a ocurrir hasta que no haya una elección libre y venga un gobierno democrático con las garantías necesarias lamentablemente no te voy a decir una mentira no hay manera de resolver la crisis de Venezuela donde los guardias nacionales están extorsionando por la gasolina en las bombas donde matraquean a cualquiera donde ven una persona con una harina pan y se la quita cualquier funcionario la verdad que el pueblo venezolano está siendo extorsionario a diario y en todos los sentidos en términos de salud con su alimentación con su seguridad con todo no hay solución en Venezuela sino en una transición sabes Roberto que se han hecho mediciones de opinión pública por supuesto que los liderazgos opositores han sufrido desgaste incluso el del propio presidente interino Juan Guaidó aunque está a la cabeza pero a ti te debe pasar a mí me pasa voy por la calle y alguien se encuentra con uno y dice por favor dime algo que me anime de nuevo dime algo que no sepa te pregunto finalmente a ti Roberto dime algo que no sepa y que me anime yo voy a decir algo que sabes y que es una realidad Pompeyo Marquez tiene una anécdota muy famosa de lo desanimada y desarticulada que está la precaria oposición al gobierno al régimen de Pérez Jiménez precaria oposición para que sepan nos estábamos todos en el exilio por supuesto los que estaban en el exilio tenían una idea distinta a los que estaban en Venezuela no había solución Pérez Jiménez arrasó en el plebiscito y un mes después esas mismas personas que estaban escondidas en la clandestinidad en un apartamento en la zona del silencio estaban en el palacio Miraflores tratando de constituir un gobierno de transición eso es una realidad eso es historia de Venezuela eso no es un cuento de otro lado esto no es una fábula esto pasó en Venezuela en Venezuela va a haber una transición donde vamos a tener que tragar algo de eso quizás pero las transiciones son así pero son por el bien mayor el bien mayor es una Venezuela en paz y en democracia el bien mayor es una Venezuela de prosperidad donde puedan regresar donde sea una opción vivir en Venezuela y donde no hay una persecución política por eso yo puse un tweet que decía mi gran deseo es que no haya presos políticos y mucha gente me dijo y no deseas la liberación de Venezuela pero es que en una Venezuela sin presos políticos tengo la certeza de que va a haber libertad y democracia para todos bien pues gracias por pensar así al cierre te digo lo que siempre dices a todo el mundo Dios te bendiga gracias mi querido Roberto Marrero y estamos pendientes de un café en Caracas Dios te bendiga con el favor de Dios pronto lo tomamos bien cuídate mucho muchos saludos a la familia lo han escuchado ustedes paren la oreja saquen sus propias conclusiones ha sido Roberto Marrero un gran operador político ex director del despacho de la presidencia de la asamblea nacional hombre fuerte y promotor del proyecto de la presidencia interina en Venezuela llegamos al final amigas y amigos los esperamos en la próxima edición de la entrevista recuerden Dios está con nosotros y por eso vamos a vencer a pesar de los pesares respiren profundo y les digo también en 2021 pásenla bien chao TVTV tu canal de información y Caraota Digital directo al grano presentaron la entrevista